Esta aventura está financiada por DreamWorks Animation. ¿Van a venir a acampar y ver la lluvia de meteoritos esta noche? ¿Ah? ¡Claro! ¡Por supuesto! Espera, ¿por qué no me invitaste? Bueno, esta es más una cosa al aire libre. No pensamos que hubieras querido venir. ¿Qué? Me gusta el aire libre tanto como a ustedes. Las POMS deben mantenerse juntas. Marisela, ¿estás segura de que quieres acampar con nosotros? Les mostraré. De hecho, me quedaré todo el fin de semana. Bien. Todo lo que necesito para el fin de semana. Oye, Marisela, toma esa leña, ¿sí? Bueno, ¿no tienes guantes o algo? Hay un parásito en este trozo. Oh, no. No lo tenemos. Lo siento. ¿Señora araña? Este es mi trozo ahora. Estás parado en mi propiedad. ¡Ay, se está moviendo! ¡Vaya! Bien, seamos amables al despertar a Marisela. Estoy segura de que estará de mal humor levantándose tan temprano. Marisela... ¡Despierta! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! Bueno, ese estiramiento de la mañana realmente hace que la sangre se mueva. ¡Ah! ¡Oh! Hola, Marisela. ¿Qué? ¿No son como las cinco de la mañana? Es hora de contar los huevos para nuestra tortilla especial del domingo por la mañana. ¡Ah! Emocionante. Ay, esto es agotador. ¿Cómo haces esto todos los días? Oh, no, Marisela. Quédate quieta. Hay una mariquita en tu cabello. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Quítala, quítala! La tengo, mira. Es solo una pequeña mariquita. Es tan linda. ¿Cómo puedes tocar a esa desagradable criatura? Vaya, parece que alguien necesita un baño. Marisela, quizás quieras intentarlo. ¡Uy! ¿Quieres que limpie eso? ¿Quieres que te ayude, Marisela? No. Digo, puedo hacer cualquier cosa que me digas. Y si soy una experta en algo, son los baños. Está bien. ¡Ah! Sigue con Boomerang. Ay, está bien. Puedo hacer esto. ¡Oh! Esto es genial. ¡Asqueroso! Puedes hacerlo, Marisela. ¡Ah! ¡Ahora yo necesito un baño! ¡Ay! ¿Estás bien, Marisela? ¡Ay, basta! Estoy harta de todo esto. Primero me hiciste cargar leña infestada de arañas y luego dormir en la tierra. Y ahora limpiar este... ¡este animal! Marisela, lo sentimos. Sabemos que no estás acostumbrada a este tipo de cosas y está bien. ¿Quieres decir que seguirás siendo mi amiga, incluso si no me gusta vivir en la granja? ¡Por supuesto! Todas somos diferentes, pero podemos seguir siendo amigas y disfrutar de nuestras diferencias. Supongo que tienes razón. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no nos tomamos un descanso de esta locura y tomamos un helado en Withdrops? Digo, después de bañarme. ¡Sí! Oye, Abigail, ¿qué tipo de helado vas a comprar? Mmm... Bueno, creo que uno de chocolate. No, chocolate no. Comí eso ayer. Gracias a DreamWorks Animation por financiar este video y no olvides suscribirte a DreamWorks TV Español. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.